Esta la voz de Silvia me ha tocado. En pecado yo vivía, en tinieblas y en negros. Más la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Más la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Más la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Más la mano de Jesucristo me tocó y salva, viene por mí. Salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado Cristo el Señor. Dios me los bendiga.